La Feria del Libro, Phil, en Guadalajara aclaró que la cantidad que gastó el Fondo de Cultura Económica, FCN. Su edición pasada fue de 3.453 pesos, y no 9 millones de pesos como acusó Paco Ignacio Taibo. 2. El Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara le respondió a Paco Ignacio Taibo D.O.S. El ahora. Gerente editorial encargado de despacho de la dirección del Fondo de Cultura Económica, FCN, y un fiel asistente a la feria. Ello luego de que Ignacio Taibo D.O.S. asegurará que la Phil despilfarra dinero. Lo que nos hemos encontrado son gastos inútiles, fastuosos, gastarse 9 millones en la Feria Libro de Guadalajara, cócteles tonterías, desperdicio, como si el dinero público no fuera tuyo, mío y de los ciudadanos, indicó el encargado del FCE. Además, le recordó que la Phil es la mayor feria del libro en español en el mundo, que sigue y seguirá siendo un encuentro de pluralidad y discusión. De ideas que cada empresa decide y paga el tamaño de su stand, que cada empresa decide cuántos escritores invita. Y les paga el hotel, en lista la gran cantidad de escritores que año con año ha tenido y además invita al Fondo de Cultura Económica para que como ha sido durante estas 32 ediciones, este encuentro siga suscitándose, reitera que, la importancia de la Phil Guadalajara es innegable. Así lo demuestran los más de 14 millones de visitantes que han recorrido nuestros pasillos y acudido a nuestros salones desde 1987, junto con las decenas de miles de profesionales del libro que acuden de toda América Latina y otras latitudes a los diversos programas de profesionalización o a realizar intercambios comerciales en materia de derechos de autor. La feria es y seguirá siendo un lugar de encuentro, de pluralidad y de discusión de las ideas, siempre con los lectores como beneficiarios. En 2018 nos visitaron 20.000 profesionales del libro y más de 2,280 sellos editoriales de 47 países. Más de 818.000 personas visitaron la feria y más de 100.000 acudieron a las más de 3.000 actividades o tuvieron la posibilidad de entrar en contacto con algunas de las mentes más brillantes de mundo contemporáneo. El programa Echos de la Phil llevó 172 autores a casi la totalidad de preparatorias de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco, además de otras instituciones de educación media y superior, públicas y privadas, con un beneficio directo para 42.898 estudiantes. Gracias a este programa se ha logrado que en Jalisco tengamos una gran cantidad de lectores jóvenes y entusiastas sobre el comentario de que en la pasada Feria Internacional del Guadalajara se pagaron boletos de avión y comidas para 50 invitados y además el valor del stand que atendió el fondo fue desproporcionado. La Phil destaca que, es importante señalar que, como otras editoriales que participan en la Phil, el FCE decide libremente a qué autores invitar y dónde hospedarlos. En 2018 como ocurre en todas las ferias del libro alrededor del mundo, los stands tienen un costo por metro cuadrado, el costo del total stand para el FCE en nuestra edición. 2018 se puede ver en el documento adjunto. Cada editorial participante decide sus montos de construcción, operación y ambientación. El del FCE ha sido, históricamente, uno de los más grandes de la Phil Guadalajara, señala además la Phil Guadalajara el importante trabajo de promoción del libro y la lectura y de estos son prueba el encuentro de promotores de lectura, al que han acudido miles de mediadores de lectura y otros profesionales para discutir sobre las mejores formas de acercar la lectura a la población. Y sobre la declaración, qué sentido tiene invitar a un autor extranjero para que tengas 5 personas de público en Guadalajara y que tengas que pagarle a la feria de Guadalajara un salón, precisa. En 2018, acudieron a la Phil Guadalajara más de 750 autores y otros tantos pensadores, investigadores y divulgadores de la ciencia participantes. En el programa académico, algunos de ellos son traídos por editoriales o instituciones de muchos países. Nombres como Arturo Pérez Reverte, Egar Queret o Goran Petrovic, por nombrar algunos, se han dado a conocer en toda América Latina gracias a la Phil. Nuestros salones albergan también el Festival de las Letras Europeas, Latinoamérica Viva, Destinacao Brasil o el Encuentro de Novela Negra, que en 2018 tuvieron salones colmados como Danfemiles de notas y artículos publicados por la prensa nacional e internacional. Tanto los grandes grupos editoriales como las pequeñas editoriales independientes deciden a qué autores van a apoyar y qué libros van a presentar en el marco de la feria, asumiendo gastos de pasajes y hospedaje, así como la promoción de sus actividades para convocar al público correspondiente. Conoce más, el Fondo de Cultura y la Phil asterisco el porcentaje total de asistencia promedio a todas las actividades que en 2018 llevó el FCE a Phil fue de 60% asterisco. En ningún caso hubo salones vacíos y por lo contrario hubo muchos momentos en que las actividades tuvieron cupo lleno, asterisco. El Fondo de Cultura Económica ha sido un importante colaborador en muchos proyectos conjuntos con la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, tanto para la promoción del libro y la lectura como para el impulso de la industria editorial en nuestro país, asterisco como que además es uno de los muchos agentes con los que la Phil ha tenido alianzas a largo de sus 32 ediciones y se espera que este encuentro siga suscitándose, de la manera que sus administraciones consideren, en pleno ejercicio de sus procesos institucionales. Gracias por ver el video.